Bienvenidos a todos, buen día. Gracias por participar en este webinar que vamos a tener hoy en MAPS. Aprovecho también para presentarme, soy Roberto Oviedo, estoy como PM de Acronis en MAPS. Y nos acompaña mi compañero Alejandro Navarrete, quien está como product engineer de Acronis, y también en MAPS, quien nos va a dar una presentación de la solución de Acronis como protección avanzada hacia los tempos. Alex, bienvenido y adelante. Muchas gracias Roberto. ¿Me ayudas nada más confirmando que se vea mi pantalla la presentación? Correcto, estaba en video, ahorita se ve, está en la suite. Perfecto, muchas gracias. Muy buenos días a todos, me presento, mi nombre es Alejandro Navarrete, estoy en el área de ingeniería, específicamente con la marca de Acronis, entonces cualquier requerimiento que tengan por el momento, cualquier duda que tengan, la podemos resolver sin ningún tipo de problema. En pantalla están viendo mi número de teléfono, o si no, mi correo electrónico, y también al final lo van a atender, y también Robert, ¿me ayudas por favor compartiendo por el chat tu correo electrónico para cualquier cosa, tanto él como en la parte comercial, como yo en la parte técnica, los podemos apoyar sin ningún tipo de problema. Recuerden que están las herramientas, no se ve más que el video, pausado, no se ve tus datos. Y con gusto les comparto en el chat mis datos. Listo, ya se deberían estar viendo. Ah, perfecto. Sí, ya está. También recuerden que tienen en la barra de herramientas, tienen la parte de chat y preguntas, por cualquier duda que tengan en el transcurso del mismo webinar, lo podemos resolver sin ningún tipo de problema. Les agradezco la participación y sin más, comencemos. El día de hoy quiero platicarles un poco acerca de una de las novedades que tiene Acronis y que realmente ha estado en constante desarrollo. Como sabemos, Acronis lo que ha estado buscando últimamente es el poder desarrollar y el poder estar en un conjunto bastante importante con su área de desarrollo y con su área de ingeniería para poder implementar nuevas soluciones y que estas soluciones crezcan a la vez que el mismo mercado crece. Una de ellas, una de estas que está cada vez más en desarrollo, es la parte de seguridad, ¿no? Sabemos que Acronis es una herramienta que ya tiene bastantes años en el mercado y básicamente Acronis lo importante o como se le hacía conocimiento del mismo era poder ser una herramienta que te ayudara a tener un backup de tu información. Ahora con Acronis nos estamos dando cuenta que no es solamente necesario, que más bien necesitamos cada vez más herramientas que nos puedan ayudar no solamente a proteger nuestra información, que es de las cosas más importantes que tenemos en nuestra organización, sino también proteger o tener una defensa integral ante las ciberanmenazas que encontramos día a día y el poder contar con un software que no solamente te proteja tu información, sino el entorno que acompaña tu información, ¿no? Sabemos que cada vez más, en las industrias que tenemos, cada vez es más complicado el poder tener una solución que te proteja y que aparte proteja la información. Aquí es donde en este caso Acronis llega con este rango de soluciones a poderte proporcionar cada vez más, aparte de una ciberprotección de próxima generación, el poderte ayudar a poder contener y al poder guardar tu información y al poder hacer una copia de seguridad y más que nada algo muy importante que nosotros le llamamos la continuidad del negocio, ¿no? Es aquí donde nosotros por parte de Acronis te apoyamos en la parte de poder proteger tus datos y aparte del entorno en el que te encuentras como tal, ¿no? Es la parte donde Acronis está cada vez más buscando el cómo desarrollar soluciones y el cómo crecer en conjunto con la industria, no solamente para otorgar una solución que sea adecuada a tus necesidades, sino también una solución que esté totalmente certificada y totalmente normalizada a las necesidades que lleguen a tener en estos temas de ciberprotección. Específicamente, como les comentaba, hay algo que nosotros le llamamos y que es algo muy importante, que es la parte de poder tener una continuidad del negocio como tal. Aquí es donde entra Acronis a proporcionar herramientas que nos apoyen a poder tener esta continuidad del negocio, ¿no? Pongo en claro el ejemplo de, por ejemplo, de tener esta, de, como saben, nuestro core de negocio principal es la parte de Sabiprotect Backup, en donde básicamente podemos proteger su información, podemos hacer copias de seguridad de acuerdo a las necesidades de forma totalmente proactiva, ¿no? Y de forma automática creamos planes de protección para poder trabajar tus copias de seguridad y que se ejecuten de acuerdo al sistema o de acuerdo a la aplicación que puedas trabajar, ¿no? Y que se puedan almacenar ya sea de forma local o de forma, o con alguna nube que estés trabajando con la misma nube Acronis, que la propia nube Acronis maneja un grado de seguridad para que en el momento que tú subas tu información a la nube Acronis, la misma nube Acronis a nivel bloque analiza la información y vea si de repente tiene un código inyectado o tiene algún tipo de malware para justamente eliminar, extraer ese malware y poner en cuarentena ese backup dañado para que no afecte a toda tu demás información, ¿no? Aparte de esto, sabemos que contamos con certificaciones a nivel militar para poder encriptar inclusive las copias de seguridad. Aparte de esto, con la parte Acronis de Protect Disaster Cover podemos seguir esa continuidad de negocio dado que en algún momento se llega a presentar algún problema de forma automática y proactiva vamos a poder levantar tu entorno en inclusive tres minutos sin ningún tipo de problema, ¿no? Ahí es cuando entramos en tiempos de RPO y RTO qué tan importante es tu información y a qué punto anterior te quiere regresar si es que ya va a pasar algo demasiado fuerte, ¿no? Ya no sea solamente por algún desastre natural sino también a lo mejor por un ataque malintencionado demasiado fuerte en donde no se logró detener o algo por el estilo y ahí es donde también entra Acronis a poderte brindar una capa de protección y de continuidad del dato extra a la que mantenemos. Aparte de esto, también ya contamos con este nuevo módulo que les comentaba, que es la parte de Acronis de Protect Security en donde se divide en dos segmentos específicos una para la parte de DLP y otra parte para la de EDR más adelante lo veremos a detalle. Y también afortunadamente con Acronis ahora tenemos un módulo específico que es la parte de Inmate Security específicamente para la parte de Inmate Security es básicamente el poder bloquear estas amenazas que constantemente encontramos y básicamente Acronis funge como un gateway donde va a pasar la información a través de él y vamos a poder analizar y gracias a nuestros motores de inteligencia artificial y machine learning logramos identificar todos estos ataques o posibles ataques para evitar que desde que pasen por nuestra tecnología se queden ahí y evitar que a lo mejor alguna persona declique en alguna liga que esté afectada o algo por el estilo. O incluso estos correos que sabemos que de repente son correos muy parecidos a los de nuestra industria y que pensamos que son verdaderos pero no, ahí vienen, detrás viene un ataque bastante planificado como tal, ¿no? Y específicamente me gustaría platicarles el día de hoy vamos a platicar específicamente de la parte de seguridad y me gustaría comentarles acerca de que del importante trabajo que está haciendo Acronis en desarrollar estas herramientas son herramientas propias que nosotros vamos a son motores propios que van a poder detectar prevenir y inclusive a darte una serie de respuestas que dependiendo las bondades que le des a la gente sea lo que va a poder hacer el mismo, ¿no? Inclusive puedes darle las prioridades a la gente para que él haga las acciones necesarias para ya sea prevenir o ya sea hacer algo en específico una vez que se encuentra algún tipo de ataque o algún tipo de detalle dentro de tu infraestructura, ¿no? Gracias a que también tenemos identificadores de comportamientos sabemos inclusive cuando se está desarrollando todo esto entonces igual lo veremos un poco más adelante pero afortunadamente con Acronis es lo que está en busca de toda esta parte, ¿no? el poder ser una herramienta totalmente independiente y el poderte dar el performance que tú requieres para proteger tu infraestructura ya no solamente de la parte de información de datos como tal sino también el proteger tu standpoint y tú básicamente el entorno en el cual te encuentras y gracias a esto muchísimas organizaciones han podido asegurar el performance que tenemos entre estas ellos realizan evaluaciones independientes donde básicamente algunos cuentan desde no sé algunos cuentan desde 70 filtros de evaluación hasta por ejemplo Habitest que realiza 400 filtros o puntos de información o filtros para saber qué está pasando con la información y en qué momentos está si estos test de seguridad están funcionando o estas soluciones en el caso específico de Acronis están funcionando como debería de ser, ¿no? Y estamos muy agradecidos de que estamos muy agradecidos y orgullosos de que nuestra solución ha estado en bastante bastante bien rankeada en cada uno de ellos por poner algunos les puse tres en la pantalla que están viendo específicamente en la parte de Ixtalabs básicamente ellos realizan pruebas de forma independiente y las certifican las soluciones como tal, ¿no? Entre las categorías que incluyen es la parte de defensa anti-malware firewalls la parte de network y la parte de email protection, ¿no? Aquí en este caso específico ellos lo que evalúan es el las particularidades del fabricante al saber qué tanto pueden identificar y cuando lo identifican cómo cuál es el proceso que corren al momento de proteger tu entorno, ¿no? Entonces específicamente dentro de Ixtalabs salimos muy bien rankeados también entonces básicamente son organizaciones que nos validan como ya un fabricante de antivirus y un fabricante de nueva generación, ¿no? Específicamente también NSS Labs es una organización independiente que también realiza informes de seguridad para buscar este tipo de test, ¿no? específicamente con lo que realizó con nosotros es la parte de estos brechas de seguridad y prevención de sistemas ataque a data centers y la parte de endpoint protection y la parte de navegadores web también trabajaron con la parte de secure socket layers que básicamente es esta parte donde ellos van a poder evaluar capa por capa y cómo se define nuestro software en cuanto a la red hablando de la seguridad de Acronis afortunadamente también en este salimos muy bien rankeados salimos con un positivo del 98% que básicamente significa que en cuanto nuestras los procesos que corremos con nuestro software son los adecuados para poder proteger este ambiente, ¿no? y también hay una organización que se llama Arde Comparatives que yo creo que esta es de las más sonadas es una organización igual independiente nacida en Australia ellos básicamente hacen test ellos se dedican a hacer también esta parte de testeo y a poder analizar todas las la forma de colección de información que ocupan los softwares para justamente identificar toda esta parte, ¿no? desde la parte de protección hasta la parte de detección de malware performance falsas alarmas anti phishing ataques heurísticos la de la parte de detección de comportamientos el remover estos malwares que se llegan a encontrar entre otras cosas específicamente ellos trabajan con más de 150 capas de seguridad que significa que son pautas o son puntos donde evalúan a nuestro software para poder trabajar entonces estamos muy orgullosos de que más de los 8 grandes laboratorios independientes en todo el mundo nos han estado evaluando con evaluaciones independientes donde básicamente Acronis no mete mano básicamente ellos hacen las pruebas lo único que hace Acronis es que les brinda estas licencias o en dados específicos como AVE Comparatives y NSS Labs ellos adquieren esas licencias para poder trabajar con ellas entonces nos sentimos muy orgullosos de que todas estas empresas en el caso específico como ven en pantalla la parte de XaLabs NSS Labs AVE Comparatives por ejemplo también la parte de MRG EFITAS la parte de Virus Bulletin SLabs y entre otras igual Neo Security Labs nos respalda como una marca y como un fabricante ya también de software como tal entonces justamente aquí es donde entra la parte de Acronis el poder brindarte una tecnología completamente inteligente que es propia de Acronis que nosotros desarrollamos estos mismos ese mismo software con los mismos motores y de inteligencia artificial y machine learning para justamente identificar todas estas amenazas inclusive desde día cero lo veremos un poco más adelante el cómo trabajar y el cómo podremos avanzar poco a poco en cada una de las situaciones que se lleguen a presentar específicamente la parte de seguridad como les comentaba en un principio se divide en tres partes que es la parte de seguridad de forma general en donde podemos identificar y descubrir y tener esta ciberprotección totalmente inteligente para poder trabajar con nuestras cargas de trabajo y específicamente en la parte de seguridad sabemos que cada vez las industrias están preocupando cada vez más en esta parte al menos sabemos que el 86% de las industrias a nivel global se están preocupando en poder tener un software ya no solamente de protección de datos sino también un software que te pueda permitir proteger el entorno en el que estás desde la parte de industrias como el gobierno hasta industrias privadas sin ningún tipo de problema toda esta parte de al final de cuentas encontramos que hay organizaciones que se encargan de evaluar la importancia de este tipo de software y estas organizaciones por ejemplo nos comentan que tan solo el promedio de ciertas horas de inactividad puede costarles a empresas más de 300 mil dólares entonces aquí es donde debemos evaluar qué tanto es valiosa nuestra información y el entorno en donde está nuestra información esta directora de investigación en la parte de Security and Trust IDC comentaba justamente eso lo que busca Acronis es poder mostrar y aventar al mercado esta solución que no es nueva que ya está totalmente validada y certificada y normalizada ante los organismos más importantes y que ahora también ya está validada al final de cuentas lo que buscamos es poder ofrecer esta gama o portafolio totalmente completo para ofrecer protección de datos y seguridad de acuerdo a tus necesidades eso también es bastante importante y como les decía manejamos tres específicamente tres modelos que es la parte de seguridad base la parte de EDR que nos manejamos en base a las normas y en base a los procesos del framework NIST y la parte de DLP que es básicamente el poder proteger estos datos confidenciales y que no salgan de nuestra infraestructura que para algunas industrias esta ley de confianza cero es bastante importante el tener un software como tal específico para la parte de fugas de información o ya sea por error o que sean hechas como tal igual si tienen alguna duda les recuerdo que están en la barra herramientas tienen la parte de chat y preguntas si tienen alguna pregunta por favor adelante y las contestaremos y como les decía afortunadamente con Acronis podemos proteger y podemos brindar un software totalmente confiable ante las amenazas que están aumentando en cada una de las industrias sabemos que se están volviendo cada vez más frecuentes y pueden producir brechas que son complicadas para desolucionar desde la parte de dispositivos hasta la parte de servidores como tal aquí es donde nosotros buscamos el combinar soluciones de copia de seguridad anti-malware ciberseguridad para la parte de impuestos también evaluaciones de vulnerabilidad filtrado de url e inclusive la parte de gestión de correcciones para justamente eso para el poderte ofrecer una solución que sea de última generación y que así y que sea como por módulos para que tú puedas escoger la que tú requieras en su en dado momento específicamente como sabemos hay bastantes tipos de malwares y me gustaría comentarles algunos de ellos podemos proteger desde la parte de troyanos que es la más conocida en adelante básicamente también tenemos estas múltiples técnicas que ciertas personas o ciertos ataques pueden ocupar al momento de querer trabajar o al momento de querer desarrollar algún tipo de ataque en específico en esta parte es cuando entra por ejemplo estos ataques desde la parte de phishing que son como los ataques que más conocemos cada uno de nosotros tenemos una pregunta por parte de Víctor Hernández ¿qué solución se propondría para un cliente que tiene su información en AWS y un espejo en un servidor en sus oficinas on-premise? si estamos trabajando con AWS específicamente para trabajar con AWS lo que podemos hacer con Acronis sería trabajar con la parte de de nube y un espejo en un servidor en sus oficinas on-premise aquí dependiendo justamente de las necesidades que tiene de qué realmente qué es lo que requiere para poder saber qué módulo específico es el cual el que se le quiere brindar en la parte de on-premise ¿no? Robert no sé si quieras agregar algo no de empate está bien de hecho nada más comentario detalle en cuanto haya preguntas yo las voy abriendo para irlas contestando contigo perfecto gracias listo gracias entonces Víctor igual si es un requerimiento específico nos puedes compartir correo electrónico y sin problema lo revisamos para verlo más a detalle porque como te comentaba podemos con la parte de cronics podemos ser tan granulares como queramos o de forma genérica podemos proteger bastantes ambientes entonces por favor nos ayudas con correo y lo revisamos a detalle te agradezco la pregunta y justamente ajá entonces al final de cuentas podemos proteger desde la parte de phishing hasta la parte de una técnica que se llama explotación de vulnerabilidades desde el día cero desde la parte de phishing como sabemos son estas herramientas que tenemos en cada momento donde básicamente ellos te pueden mandar un correo electrónico un mensaje o te mandan una liga en donde va a traer generalmente o más bien va a traer algún tipo de 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 información en donde a lo mejor puede ser información que ya conozcas o que sea familiar y al momento que se hagan esta información va a traer escondido atrás a lo mejor es una imagen a lo mejor es una liga y atrás de la misma va a estar escondido justamente algún tipo de algún tipo de virus o algún tipo de ataque que justamente estos cibercriminales van a poder lo que buscan al final de cuentas es robar tus credenciales o acceder a la información que tienes dentro de tu entorno de tu computadora justamente para poderla identificar por ejemplo esta parte específicamente de phishing la parte office 365 es muy importante contar con una protección como tal porque hemos detectado que justamente la parte de phishing es el identificar estas credenciales importantes dentro de una infraestructura hacerte de ellas y una de dos o secuestrarlas o hacer uso de ellas de la peor manera posible afortunadamente con Acronis por ejemplo encontramos con certificaciones y normas que nos ayudan justamente a poder proteger ese entorno por ejemplo una de ellas es la parte de pi que básicamente es una norma a nivel mundial que nos ayuda a proteger la información a nivel financiero como todo es el tipo de números de tarjetas números confidenciales toda esta parte es donde avanzamos como tal inclusive la parte de la parte de PIA también es una norma en donde básicamente con Acronis podemos proteger esta información de datos confidenciales a nivel seguridad como es la parte de datos clínicos etc entonces por parte de Acronis podemos protegerte desde la parte de phishing que es lo más conocido hasta la parte de estas explotaciones de vulnerabilidades de día cero donde son estos ataques como tales donde van a donde no necesariamente están bajo bajo un aviso por decirlo así sabemos que todos los por normas todos los fabricantes de antivirus o algo por el estilo deben de tener una base específica o base principal de datos sobre los virus que hay o las vulnerabilidades que pueden encontrar dentro de tu infraestructura y los ataques que hay alrededor de la misma entonces estas bases de datos generalmente se alimentan de forma automática por minutos por horas o algo por el estilo entonces estas bases de datos por ejemplo la que tiene Acronis analiza todo el globo por decirlo así para justamente saber cuáles son los ataques posibles que pueden hacer y estas vulnerabilidades como tal que pueden encontrar en tu infraestructura y ahí es donde te dan una serie de acciones a tomar y como les decía al principio depende de las capacidades que le des a la gente que lo haga o te des las acciones simplemente para que el administrador las llegue a hacer ¿no? pero qué pasa si ese ataque es totalmente nuevo es creado desarrollado en cierto algo con ciertos algoritmos desde y es totalmente nuevo ¿no? ahí es cuando nuestros softwares empiezan a ser cada vez más relevante porque nosotros inclusive podemos detectar esto cuando es desde día cero ¿no? y lo que hacen ellos es al final encuentran nuevas vulnerabilidades ingresa este código o este desarrollo de información en donde básicamente explota todas estas vulnerabilidades y al ser un software o un ataque totalmente nuevo esas bases de datos no van a ser un matcheo como tal afortunadamente con Acronis tenemos estas herramientas y motores de búsqueda como les decía con inteligencia artificial y machine learning totalmente inteligente para saber inclusive las vulnerabilidades que se están aplicando desde el día uno o desde el día cero como tal y saber inclusive si el atacante por donde está entrando el atacante también tenemos un motor de un motor forense entonces gracias a este también nos permite identificar y gracias a nuestro análisis de usuarios podemos saber cuál es este comportamiento que tienen los usuarios y si es normal o no entre estos ataques también podemos identificar o más bien entre estas técnicas de ataques también podemos identificar la parte de inyección mediante SQL la parte de scripting por XSS en la parte de hay algo que se llama mind the meal que básicamente son ataques que se forman interceptando el tráfico al momento de mover cierta información también lo podemos identificar como tal inclusive también podemos identificar ataques de contraseñas etc entonces ahí es donde nosotros por parte de Acronis brindamos este valor agregado como tal y como les decía esa es la parte de poder identificar tipos o más bien poder identificar formas de ataque y entre esas formas de ataque también vienen estos tipos de malware desde la parte de Troyans que nosotros reconocemos que son estos virus que son los más comunes dentro del mercado y sabemos que básicamente estos Troyanos son programas específicos que lo que buscan es poder replicarse y poderse poder aumentar en volumen en cada uno de ellos no se lanza como tal sino más que nada trabaja en la parte de backdoor y justamente analizando la forma de cómo trabajar mediante nuevos ataques y podemos trabajar desde la parte de Troyanos hasta la parte inclusive de malware scripts que son estos scripts en donde básicamente se ejecutan como si fueran un programa legítimo y básicamente inclusive pueden adaptar el formato de algún otro archivo que sea normal para nosotros y se ejecuta para el momento que se realice es donde vamos a tener esos problemas ya sea en forma de archivo o a lo mejor en forma de una USB o algún tipo de almacenamiento en específico también pueden son los lugares por donde pueden llegar como tal entonces desde la parte de Troyanos también la parte de Gusanos la parte de Ransomware la parte de Virus Spyware la parte de Root and Boots también es algo muy importante la parte de Botnets que se está viendo cada vez más en las industrias el poder tener servicios de denegación o la parte de AdWare y algo que se llama Mapua que es el Potential Inpoint Applications el potencializar aplicaciones que no son buscadas como tal que no se desarrollan como algún tipo de virus o algo por el estilo sino que se esconden como si fueran que se esconden a través de otros archivos entonces como si fueran como si de repente agarraran una cortina y se escondían detrás de algo en específico afortunadamente como les comento con Acronis tenemos herramientas que nos ayuden y motores propios que nos ayudan justamente a identificar todo este tipo de virus y a identificar estas amenazas de la mejor forma posible para poder encontrar estas amenazas y saber qué hacer en cuanto a ellas porque lo importante no solamente es identificarlas sino también una vez que la identifique qué voy a hacer específicamente algunos de los resultados de las pruebas que se llevan a cabo igual si gustan me pueden compartir un correo electrónico y les comparto a detalle todas estas pruebas que se realizaron y cuáles fueron los resultados y las pruebas que se realizaron en cada una de ellas específicamente para la parte de Avitest alcanzamos un 100% en la parte de detección prevalente de malware en la parte de Avitcomparatives e inclusive alcanzamos un 98.9% en detección y en análisis del mismo muchas gracias Víctor terminando la sesión te comparto estos estos análisis y estos test que se realizaron a la parte de Acronis y también la parte de Exalabs en la parte de Collection Set Detection básicamente lo que hacen ellos en este caso es identificar estas capas de seguridad y qué tan proactivos fueron gracias Carlos también te envío la información en la parte de Exalabs es qué tan proactivos fuimos y cuál fue nuestro performance en esta parte de cada una de las capas y alcanzamos un 99.89% como les comento esto es muy importante al final de cuentas lo que buscamos es poder tener esta relación con 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 muchas gracias Julio también te te comparto la información lo que buscamos es poder tener esta relación con la con las soluciones y que en el momento en el momento que se llega a presentar alguna algún problema justamente ser totalmente proactivos en ese aspecto y justamente aquí les quiero platicar un poco más cerca de cómo avanzamos en esta parte de Acronis y el cómo podemos identificar y el cómo podemos detectar estas oportunidades ¿no? básicamente lo que hace Acronis en la parte de forma general es trabajamos en base a cinco cinco filtros de seguridad o cinco pasos para poder trabajar esto va en base normativa también ya que trabajamos en base al framework NIS que es muy conocido en todas las industrias donde básicamente es el poder otorgarte una solución que sea totalmente inteligente como tal ¿no? lo que buscamos siempre es poder tener esta supervisión de las amenazas y generar estas alertas de forma inteligente ¿no? como les comentaba tenemos inclusive la parte de copia de seguridad forense en donde podemos garantizar este cumplimiento de normativas y llevar a cabo estas investigaciones que se puedan llevar a cabo ¿no? al final de cuentas el modo forense que tenemos dentro de Acronis lo que buscamos es simplificar estos análisis y que al momento que sea necesario tener un reporte totalmente detallado de las pruebas digitales de los volcados de memoria información de procesos y copias de seguridad que se realizaron si es que también estás trabajando con la parte de backup ¿no? específicamente cómo lo trabajamos para la parte de seguridad primero protegemos el entorno en el que estamos ¿no? protegemos estos datos protegemos la información en la cual nos encontramos y lo que buscamos como siempre es poder proporcionar no solamente esta prevención a las aplicaciones inclusive sino también al entorno en el que encuentras ¿no? desde la parte de antivirus y malware con la parte de filtrado url la parte de supervisión de amenazas globales la parte de protección continua de datos inclusive la parte de gestión de correcciones en específico la parte de detección donde vamos a poder identificar estos problemas y el poder saber cuál es y cómo constituir ante esto ¿no? por ejemplo Acronis tiene la parte de evaluaciones de vulnerabilidad la parte de exploraciones en busca de virus y malware para la parte de Acronis y la parte por ejemplo también de control de estados de discos duros y paneles e informes donde podemos identificar estos problemas lanzar la respuesta o más bien lanzar la alerta para que todas las personas correspondientes sepan qué hacer y cómo adecuarnos ahora mismo ¿no? perdón la parte de respuesta el poder tener justamente esta acción rápida ya que sea que la misma gente lo realice o que se acerque o que le diga al administrador cómo realizarlo incluye estas alertas que son totalmente personalizadas con inclusive la parte de CPOC que son estas operaciones de protección dentro de Acronis inclusive cumplimos estas normas a nivel datos y mapa de protección de datos justamente para poderte otorgar un informe si es que es necesario la parte de recuperación segura y correcciones a pruebas de fallos también lo podemos mantener y la parte de poder ejecutar qué es lo que quieres hacer una vez que se identifique ese ataque o ese malware como tal ponerlo en cuarentena eliminarlo o inclusive separar ese equipo que estaba dañado como tal específicamente una vez si es que por ejemplo llega a pasar algo que no se llega a proteger o algo por el estilo afortunadamente con Acronis como saben al tener tu copia de seguridad podemos darte esta continuidad del dato como tal aquí es donde nosotros entramos como Acronis y muchas gracias Val también te enviaremos la información entonces por Acronis lo que buscamos es que una vez que ya tenemos tu backup tu información que es totalmente fiable a tu información que tienes de forma local lo que podemos hacer es que si es que llegó a pasar algo demasiado extremo podemos recuperar tu información inclusive no pueden secuestrar tu información porque como lo decía también podemos encriptar nuestras copias de seguridad y si es que está almacenada dentro de nuestra nube y está con algún cuadro inyectado o algo por el estilo lo que va a hacer Acronis es justamente retirar esa copia de seguridad o simplemente quitarle el virus o el ataque que tiene como tal y justamente si en algún momento llega a pasar algún otro ataque de forma extrema pues inclusive podemos restaurarte a la versión anterior en la que estabas antes de ese ataque para que una de dos no puedan llevarse tu información y no puedan dejarte sin actividad que es lo principal estas principales formas de ataque que tienen como tal también me gustaría comentarles específicamente cómo trabajamos para la parte de para la parte de DLP dentro de Acronis lo que buscamos es brindar estos tipos de soluciones y una de ellas es la parte de DLP está Advanced Data Laws Prevention en donde buscamos que estos el poder protegerte desde la parte de dispositivos periféricos canales de red hasta la parte inclusive de red en algunos casos aquí es donde nosotros entramos con controles de DLP específicos para dependiendo del escenario para por ejemplo impedir la fuga de datos confidenciales sabemos que al final de cuentas por ejemplo hay casos de uso donde en ciertos momentos ellos guardaban ciertas contraseñas a lo mejor en un drive público y sabemos que la parte de estas nubes como Google Drive y demás esta información la podemos acceder a ellas en un tipo de programa aquí es donde Acronis brinda esta parte del poder protegerte y poder saber según el contexto de contenido si bloquearlo o saber si es confidencial por ejemplo para la transferencia de datos o si se debe aplicar un control específico basado en las directivas que se han previsualizado inclusive la parte de creación automatizada de directivas que es donde podemos identificar y observar estos comportamientos a nuestros usuarios finales para poder saber cuáles son estas especificaciones que necesitamos de acuerdo a las reglas y la parte de aplicaciones directivas básicamente es el poder identificar este control de flujos de datos ya sea desde la parte de periféricos basado en el contenido en el cual estamos trabajando también manejamos por parte de Acronis un reconocimiento óptico de caracteres para impedir esta fuga de datos en forma de texto o en forma de gráfico inclusive también por ejemplo aprovechamos este OCR este reconocimiento óptico de caracteres para por ejemplo tener un generar alertas en tiempo real a los administradores de acuerdo a lo que se esté desarrollando en su momento con Acronis manejamos más de 30 idiomas desde la parte de imágenes a la parte de texto entonces sin problema podemos identificar todo este tipo de filtrado de contenido al final de cuentas tenemos herramientas específicas de inspección que va a impedir esta fuga de datos confidenciales y ya sea a través de texto ya sea binario a través de canales locales a canales de red o inclusive archivos comprimidos anidados como tal podemos inclusive analizar el tener un análisis de texto de más de 100 archivos o más de 40 archivos comprimidos inclusive con formatos de impresión como tal los podemos identificar y lo que buscamos es generarte este reporte o este informe justamente para que de acuerdo a las reglas que se hayan especificado sean totalmente transparentes cada uno de los casos y aquí me gustaría hacer un hincapié en que con Acrónices tenemos plantillas lo que hace Acrónices es que identifica a los usuarios que tienes y puedes definir plantillas o puedes crear desde cero todo este tipo de directivas sabemos que luego a veces es un poco complicado crear un plan de DLP o un plan de administración de DLP como tal entonces aquí es donde entra Acrónice a justamente poderte otorgar una plantilla adecuada al entorno donde te encuentras o simplemente tú lo puedes modificar sin ningún tipo de problema y al final cuentas con Acrónice lo que tenemos son estas soluciones desde la parte de seguridad un EDR la parte de DLP y la parte de Inmed Security en Inmed Security yo lo manejo como fuera de la parte de seguridad porque al final de cuentas es otro motor de búsqueda que ocupa la parte de Acrónice entonces posiblemente a este webinar también estaremos hablando de la parte de Inmed Security o si tienen un requerimiento o alguna duda específica lo pueden introducir en la parte de chat o en la parte de preguntas y respuestas y lo revisamos o ajenamos una sesión sin ningún tipo de problema y al final de cuentas estamos en esa parte en donde con Acrónice no solamente buscamos proteger tu información como tal sino también el poder proteger el entorno en el cual te encuentres Acrónice está haciendo cada vez más hincapié en el desarrollo que está poniendo los recursos que está invirtiendo en cada una de estas herramientas y como ven no solamente nosotros lo validamos sino también hay empresas que nos validan a nivel global clientes que ya están ocupando estas soluciones a nivel global que están ocupando estas soluciones y que lo están ayudando justamente a resolver estos ataques o estas ciberamenazas tanto de malware como de spyware ransomware justamente e inclusive desde la parte de día cero para identificar proteger y hacer un plan de acción correspondiente a las necesidades que tengamos por el momento esto es todo sobre la presentación que tengo si tienen alguna duda por favor adelante y igual todas las preguntas que nos llegaron a hacer acerca de la información se las voy a hacer compartiendo una vez que tengamos tengamos el registro de las asistentes de esta acción les agradezco muchísimo su tiempo el día de hoy y como saben Acronis y como ven Acronis está cada vez más empeñándose en no solamente otorgar una solución completa sino que también sea inteligente y sea totalmente certificada validada y normalizada al mercado como tal muy bien Alex muchas gracias por esta presentación como comenta Alex toda la información todo lo que ustedes requieran con respecto a esto de que se presentó se les va a estar compartiendo información aún así ahorita están en sus pantallas los datos de Alejandro en el cual pueden mandarle todas las dudas todo lo que tengan respecto a lo que es como la protección hacia los endpoints el tema que se vio el día de hoy si no también pueden contactarme les dejé mis datos en el chat donde pueden mandarme también un correo por lo tanto dentro de lo que se ha estado viendo y demás podrán ver que Acronis está evolucionando no solamente en la parte de vacun sino en la parte de protección que realmente ahora el día independiente de lo que sea o el riesgo que se tenga lo más valioso que tenemos dentro de nuestra empresa o dentro de nuestra empresa de los usuarios finales es los datos entonces esto es lo que nosotros debemos tener en mente aparte de esa protección también esa parte del backup por lo tanto les agradecemos presencia en este webinar y posteriormente estaremos haciendo algunos otros más de su interés si tienen algún interés que quisieran tocar que quisieran verse también pueden compartirlos ya sea que se haga un webinar o de forma presencial con ustedes o vía web podemos tocar el tema por lo pronto muchas gracias a todos excelente día gracias igual Lorenzo te agradezco tu pregunta y tu comentario te vamos a buscar para poder agendar una sesión y puedas ver una demostración de esta solución como tal muchas gracias a todos por su atención y que tengan un excelente día muchas gracias a todos gracias a todos un saludo gracias a todos